El hijo menor de Muammar Gaddafi ha fallecido debido a las heridas recibidas durante su captura este sábado, según informa la cadena Al Arabiya. Además, las autoridades reportan que ha sido detenido el portavoz del antiguo régimen, una información que, según otras fuentes, ha sido desmentida por el propio ex vocero. El mes pasado, algunos medios ya difundieron datos similares sobre su captura, que finalmente resultaron ser falsos. Mientras, según reportan fuentes médicas, al menos siete personas han fallecido en los bombardeos de las fuerzas gubernamentales en la ciudad de Banivalid, una urbe que aún representa un bastión de los gaddafistas. Los choques en esta localidad se llevan sucediendo desde este miércoles.